Y seguimos avanzando en Doctor en Casa y hoy día en este segmento vamos a hablar de los probióticos. Para eso queremos que usted siga atentamente este programa, lo puede hacer también por las redes sociales, de la manera que estamos conectados en un Facebook Live, recibiendo preguntas de nuestro público a través de todo el país. Quiero presentarles a Gerardo Iturra, bienvenido Gerardo, biotecnólogo, fundador del laboratorio BioSamer. Nos acompaña hoy día con un producto muy innovador que además le vamos a presentar en el programa. Está con nosotros la doctora María Eugenia Merchan. Doctora, bienvenida a nuestro programa en el área de urgencia pediátrica. Se desarrolla ella en la consulta en casa. Y la doctora María de los Ángeles Suárez. Bienvenida también al programa pediatra que nos acompaña en Doctor en Casa a hablar de este tema. Introducir un poquito lo que son los probióticos y nos gustaría, doctora, que ustedes nos contaran un poquito de los probióticos. Bueno, en el área de pediatría los probióticos es, digamos, hoy en día está en boga porque es un apoyo en la parte inmunitaria. Es hoy en día lo que estamos utilizando, no solamente los pediatras, sino muchos especialistas, muchos médicos, para apoyar el sistema inmunológico para el desarrollo de todos los niños, incluso también, por supuesto, de los adultos. Pero específicamente en el área donde nosotros nos desarrollamos ha sido de mucho apoyo, ya que hoy en día hay muchas evidencias donde se ha visto la amplitud que tienen los probióticos en cuanto a mejorar los sistemas, en cuanto a mejorar lo que es el tánsito intestinal, incluso el sistema nervioso, bueno, infinidades de propiedades. Propiedades ayuda a la formación de enzimas, de vitaminas, o sea, de muchas cosas positivas. Así que nosotros ahorita lo estamos utilizando para mejorar todo lo que es el desarrollo inmunitario de los niños. Y, por supuesto, en apoyo también ahora con Probiogur, que nos encanta utilizar ahora este producto nuevo del mercado o este probiótico que está también innovando el mercado, porque no solamente es un probiótico, sino que también, por supuesto, a los niños les encanta el sabor por ser forma de yogur. Fíjate que muchas personas cuando escuchan hablar probiótico, Gerardo, y ahí tú nos puedes explicar el tema, fíjate, dicen, oye, pero ¿cómo voy a estar tomando bichitos? ¿Cómo voy a estar, como estoy tomando las bacterias? Ah, si las bacterias son malas y hay que matarlas con antibióticos. Entonces, sería bueno que también hoy día en este panel pudiésemos conversar sobre esto. ¿Cuál de la flora bacteriana buena, no? La comenzar. Claro, sí, mira, antes de eso, Claudio, mucha gente, como tú dices, tiende a asociar el concepto bacteria con este concepto como de bacteria mala, asesina, enfermedad. Tafilococo. Exacto. Pero, así como existen bacterias malas, también existen bacterias buenas. De hecho, nosotros dentro del intestino tenemos una tremenda población de bacterias que nos ayudan en nuestro proceso digestivo, en las defensas, ¿cierto? Y ese conjunto de bacterias benéficas se llaman, bueno, en su conjunto se llama flora intestinal. Cuando hay un desbalance de la flora intestinal, es muy bueno consumir probióticos. Incluso también es bueno consumirlos, ¿cierto? Para prevenir episodios, ¿cierto? De desbalance. Entonces, los probióticos corresponden a este bando bueno, a este bando de bacterias benéficas que nos ayudan a regular nuestra flora intestinal. Correcto. Hablamos de los niños, por ejemplo, doctora, usted es pediatra. Hoy día, los estudios internacionales o la experiencia, la evidencia, ¿qué avana respecto de esto? Ahí quiero comentar un poco. Como bien le decía, nosotros tenemos algo que se llama la microbiota, ¿sí? Que es este grupo de bacterias que van a estar en el intestino. Actualmente tienen un amplio campo de investigación porque se ha determinado que este balance o estas características que tiene la microbiota intestinal pueden tener una relación directa con las patologías que va a sufrir el paciente en el futuro. Recordar que nosotros estamos, por ser nuestra área pediatría, son estos niños los que en el futuro queremos entregar como adultos sanos. Entonces, actualmente la microbiota intestinal está siendo ampliamente estudiada por la infinidad, vamos a decirlo así, de aplicaciones que podemos tener si sabemos cómo manejarla y cómo utilizarla. Entonces, va desde las pequeñas cosas. Por ejemplo, como bien le decía, tenemos aplicaciones en muchísimas áreas. Está inmunidad, está por lo menos terapéutico, como es el caso de las diarreas agudas. Te parece que vayamos como son tantos y la idea es que las personas que vienen a informar y nos aprovechen de comentar, aprovechamos de agradecer a Natalia Aguilar, a Margita Pinochet, a Gonzalo Arcos y a Lorena Cecilia, asegura que están en contacto con nosotros y que nos han mandado mucha salud. Pero ir uno a uno. Por ejemplo, para las personas que están en la casa, ¿por qué los probióticos a nivel intestinal pueden mejorar la inmunidad? Porque, expliquemos eso, para nosotros que estamos en el área de la medicina, lo entendemos. Por ejemplo, la gente en la casa dice, pero si yo ingiero billones de bacterias del acto vacilo, que son buenos, ¿qué tiene que ver esto? Con que yo mejore mi inmunidad. O mi hijo, por ejemplo, se resfríe menos. Vayamos a ese punto, ¿les parece? Para que vayamos agotando uno a uno. Sí, perfecto. Por darte un pequeño ejemplo, fíjate que la microbiota o cierto tipo de bacterias están involucradas en lo que es la producción, por darte un ejemplo, las vitaminas. La vitamina K. Entonces, nosotros necesitamos un sustrato, nuestro sistema inmune, las células de nuestro cuerpo necesitan sustrato, ciertos elementos que vamos a producir para la respuesta ante un agente en específico. Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a llamarlo así, esta microbiota buena, aquellas bacterias que favorecen la producción de ciertos elementos que pueden ayudarnos a la respuesta al sistema inmune, entonces nosotros estamos colaborando con la respuesta. Correcto. Es decir, le estamos dando, comillas, sustrato, ¿no es cierto?, un nutriente, a aquel sistema que permite defendernos. Exactamente. Correcto. Eso desde el punto de vista de la inmunidad, pero hay otras cosas que también se han ido agregando. Exactamente. Uno de los puntos importantes es el tema del tránsito intestinal, que también un tránsito normal, ¿no es cierto?, está asociado con una buena salud intestinal y al contrario, ¿no es cierto?, un tránsito lento, constipado, podría llevar a producir a la larga patología intestinal. Entonces, ¿cómo ayudan a que nuestro tránsito sea más normal, podríamos decir? En cuanto a la digestión de los alimentos, hablando un poquitito, porque va directamente relacionado con el tránsito gastrointestinal, en la digestión del alimento no solamente va a intervenir, vamos a intervenir nosotros o nuestras células o aquellas enzimas que producimos, sino que inclusive las bacterias también forman parte, ellas intervienen directamente en la digestión de los alimentos. Por darte un ejemplo, los ácidos biliares, la conjugación de los ácidos biliares que nos permiten digerir las grasas, por ejemplo, tiene un papel fundamental de las bacterias, o sea, la microbiota intestinal. Entonces, es por darte un pequeño ejemplo, claro, existen muchísimas áreas en las que nosotros podemos hablar de la intervención del probiótico. Hablábamos también, por ejemplo, doctora, del tema de la concentración, de mejorar también ciertos parámetros a nivel intelectual, a nivel cognitivo. ¿Qué hay de eso? ¿De la concentración del probiótico en sí? No, de la concentración, de mejorar a nivel del sistema nervioso central, de mejorar ciertos componentes a nivel mental, digamos. ¿Como los beneficios que puedan tener estos probióticos a nivel del sistema nervioso central? Mira, realmente ahora, en este momento, hay pocos estudios que nos den evidencia también de este beneficio, pero sí se ha visto que los probióticos no solamente ayudan tanto al sistema transintestinal, al sistema digestivo, que era como uno de sus primeros beneficios. Hoy en día también, por supuesto, estamos hablando del sistema nervioso central. En este sentido, los probióticos nos pueden como aumentar el desarrollo inmunitario, pero a través del desarrollo, digamos, en esto no encuentro como las palabras. La que pasa es que desde el punto de vista de concentración, los artículos actuales es un poquito complicado, porque es muchas veces difícil medir la calidad de atención, bueno, lo sabes como médico, porque es muy subjetivo, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, es una de las áreas que se está explotando en este momento con el uso de los probióticos, todavía no tenemos como ese enlace directo de decir, tal vez te pueda comentar, no, a través de la administración de esto directamente yo puedo mejorar la concentración. Pero sí te puedo hacer un comentario de otro tipo de cosas, por lo menos nosotros promovemos la nutrición saludable. Nosotros ya sabemos en este momento que el tipo, la calidad de la alimentación, incluyendo hasta la ingestión de probióticos, porque hasta con la misma leche materna lo tenemos, va a modificar o va a predisponer a ese adulto a sufrir de ciertas enfermedades. Entonces, si nosotros hablamos en líneas generales, de forma holística, incluyendo la parte del sistema nervioso central y inmunitario, si tú brindas a ese niño una alimentación ideal, es un niño que va a hacer o va a evolucionar o va a desarrollarse en todos los ámbitos, inclusive el neurológico. Claro, el neurológico. ¿Usted quería participar? Sí. No, no te hagan ganas de tomar la palabra. Sí, bueno, para complementar todo eso, hay, bueno, recientemente, como dicen las doctoras, se ha descrito que hay una interacción, más que de los probióticos, sino que del intestino y de la flora intestinal con el sistema nervioso y justamente ese eje se llama eje intestino-cerebro. Hay una interacción ahí. Y bueno, pasa muy bien, como dicen las doctoras, que es por un tema también de nutrición. Cuando hay mayor disponibilidad, ¿cierto?, de nutrientes, cuando tienes mejores síntesis de vitaminas, cuando tienes mejor digestión en general y absorbes mejores nutrientes, son nutrientes que evidentemente te pasan a la sangre y le llegan al cerebro. Entonces, estás aprovechando mejor un tema de nutrición óptima. Porque podría suceder de que tú comes muy bien, pero si tu microbiota no está en un estado óptimo, el aprovechamiento de esos nutrientes no va a ser óptimo. O sea, podría decir que es un facilitador, ¿no es cierto?, un tremendo facilitador de muchos procesos biológicos que permiten, ¿no es cierto?, estar bien en nuestro organismo desde el punto de vista gastrointestinal, inmunitario, ¿no es cierto?, de desarrollo neurológico también. Tenemos un producto, y ustedes ya hacían mención de Probiogur, y ahí nos gustaría, Gerardo, que nos contara un poquito del lanzamiento de este producto y qué es Probiogur. Sí, bueno, Probiogur, a diferencia de muchos otros probióticos en el mercado, Probiogur es un probiótico innovador que tiene la capacidad de transformar la leche en yogur funcional, sin lactosa y con cuatro cepas probióticas. Es como harto, ¿eh? Es harto, es harto. Y estas cepas probióticas promueven el bienestar digestivo, refuerzan la flora intestinal y por ende también fortalecen la defensa, que es todo lo que hemos estado conversando acá. ¿Son cuatro cepas? Cuatro cepas. ¿Qué cepas tiene...? Sí, mira, tiene dos cepas, que son cepas productivas, que son lactobacillus vulgáricos y streptococcus termófilos, que son cepas especializadas, ¿cierto?, en la digestión de la lactosa y que son las que permiten hacer esta transformación, ¿cierto?, de tomar la lactosa y transformarla en ácido láctico y ese ácido, ¿cierto?, va cortando la leche y la va transformando en yogur. Esas cepas de bacterias son las que transforman, entonces, la leche en yogur sin lactosa. Correcto, correcto. Y además de esas cepas, ¿cierto?, productivas que están consumiendo la lactosa, está enriquecido con dos cepas especializadas en inmunidad, que son lactobacillus casei y lactobacillus jonsoni. Correcto. Ahora, qué interesante eso, porque, por un tema de definición, porque en nuestro país hablamos de yogur, y el yogur que consumimos no tiene las características de yogur, ¿aclaro?, si podemos aclarar ese concepto también, que es muy importante. Sí, el yogur, bueno... O sea, ¿cómo consideramos un yogur? Sí, un yogur, según el reglamento sanitario de los alimentos del Ministerio de Salud, es la leche, ¿cierto?, fermentada a través de dos cepas, que son lactobacillus vulgaricus y streptococcus termophilus, en una concentración de 10 elevado a 6 UFC por gramo. ¿Qué son las UFC? Son unidades formadoras de colonia, que son bacterias vivas, así como súper, súper traducido de forma simple. Ya. Son la cantidad de bacterias, 10 elevado a 6. Como son números tan grandes, ¿cierto?, o sea, se puede hablar de millones, billones, trillones, pero para no confundirnos, se ponen estos números de 10 elevado a 6. Correcto. Pro yogur, en un sachet, tiene una potencia de 10 elevado a 9. Entonces, cuando tú haces el yogur, ¿cierto?, todo eso, tú tienes una potencia por gramo de 10 elevado a 8. Si lo comparamos con el 10 elevado a 6, tienes una potencia 100 veces mayor que un yogur normal. O sea, tiene una potencia probiótica 100 veces mayor que un yogur. O sea, por tanto, es un yogur funcional. Y vemos que ahí está como se hace, digamos, ¿no es cierto?, que básicamente en leche agregar el liofilizado, el polvito que viene dentro de esta cajita, guardar en un termo 12 horas y después queda listo el yogur disponible, ¿no es cierto? Exactamente, es un proceso muy simple, lo puede hacer cualquier persona en su casa, lo único que necesita es un termo, porque estas bacterias comienzan a fermentar la leche cuando están en un ambiente tibio. O sea, cuando la leche está tibiecita, ¿cierto?, estas bacterias se activan y comienzan a trabajar y a hacer toda esta transformación que es ácido láctico, o sea, de lactosa, perdón, ácido láctico. ¿Cuánto tiempo debiese consumir yo para empezar a tener ya los beneficios? Por ejemplo, las mamás que están viendo el programa dicen, pucha, yo quiero mejorar las defensas de mi hijo, quiero mejorar su intestinal, yo quiero mejor mejorar mi solo intestinal. ¿Cuánto tiempo tengo que tener yo para empezar a sentir ya estos efectos? Nosotros como Probiogur tenemos evidencia científica, ¿cierto?, a través de papers que el consumo de probióticos empieza a dar como un efecto notorio para la persona que lo consume a partir del día 21. Correcto. Entonces, nosotros recomendamos que más que se consuma una cantidad fuerte durante una o dos veces, tiene que ser un consumo constante, un consumo periódico. De hecho, el consumo diario de probióticos es lo que te da todo este beneficio para la salud y tú, a partir del día 21, comienzas ya a sentirte un poco más liviano. Tenemos preguntas y nos preguntan hoy día a través de las redes sociales, nos dicen, ¿qué son los prebióticos? ¿Qué diferencia hay que ver? Porque estamos hablando de los probióticos. Claro. Entonces, dicen, bueno, pero también me han dicho que son los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Pregunta ahí. Son azúcares en realidad, son carbohidratos, vamos a llamarlo así. Obviamente, lo que van a generar es como ese ambiente ideal para que se produzca, o sea, para que se reproduzca la bacteria. Correcto. Entonces, es como facilitarles alimentos, es darle un anclaje, o sea, es darle condiciones ideales para que se dé la reproducción bacteriana. ¿Dónde encontramos los prebióticos hoy día? ¿En qué productos? Principalmente tienes muchos productos, bueno, el concepto de prebiótico también se asocia mucho con el concepto de fibra. Exacto. Tienen mucho, ¿cierto?, en hojas verdes, en cereales, ¿cierto?, en productos que provengan del trigo, cereales. Entonces, esa fibra, como bien decía la doctora, es como el alimento, es como el soporte, es como la matriz que va a hacer de que estos prebióticos crezcan. Pero ahora, claro, de nada nos sirve consumir prebióticos si nuestra flora intestinal está desbalanceada. Exacto. Porque si tú consumes prebióticos y estás desbalanceado, estás favoreciendo ese desbalance. Entonces, los prebióticos, yo siempre lo explico así, son como la policía del intestino. Entonces, el prebiótico modula y dice, tú creces, tú no, aquí controlo yo. Entonces, el prebiótico es el ente vivo, es como el policía. El prebiótico son todas las herramientas que tiene este prebiótico. Entonces, debería ser equilibrado, yo debería tener en mi ingesta diaria permanente prebiótico y probiótico. No sé si debería estar en ese... Exactamente. Y también hay algo importante que hay que tener en cuenta, que es a quiénes o quiénes pueden consumir probióticos. Porque está establecido que no todo el mundo puede consumirlo. También, por supuesto, las personas inmunosuprimidas no deberían consumir probióticos. Los enfermos que tienen enfermedades de bases crónicas, tampoco. Porque su sistema inmunológico está inmunosuprimido y estas bacterias, que pueden ser muy positivas para alguien que está inmunocompetente, puede volverse en contra de alguien que está inmunosuprimido y atacar. En vez de ser algo positivo, ayudar a que la enfermedad pueda ser mucho más agresiva. Entonces, en ese sentido, también tenemos que saber quiénes sí y quiénes no pueden consumir probióticos. Fíjate que nos pregunta, dice Natalia Aguilar, dice, ¿es como los pajaritos, los pajaritos, los búlgaros, búlgaros, que cumplen esa función? ¿Es algo como eso? Era buena pregunta. Sí, es algo como eso, pero no es eso propiamente. ¿Es algo como eso, pero no es eso? No. Es parecido, cumple como esa función, como de fermentar la leche, pero no es lo mismo. O sea, cuando tú hablas del kéfir o de estos pajaritos, hablamos de un conglomerado de microorganismos que no está como muy bien tipificado. O sea, caben bacterias, hongos, y en una proporción, ¿cierto?, que uno no sabe muy bien cuánto. Entonces, es como un ambiente más bien salvaje. Es como que crece en la selva. Sí, es como que crece en lo que... Gerardo, por ejemplo, pero a diferencia de la propuesta de ProBiogur, los pajaritos hay que mantenerlos. Creo que es un sistema que hay que mantener permanentemente viva esa colonia, digamos. Exacto. Cuando tú haces pajaritos, lo que tienes es como una masa al final y que esa masa hay que mantenerla viva. Con ProBiogur no, tú no obtienes ninguna masa ni nada. O sea, lo que obtienes es un yogur idéntico a cualquier yogur comercial. No hay que filtrar. Por otra parte, el yogur, ¿cierto?, obtenido de kéfir es demasiado ácido, muy ácido, muy ácido. Y no tiene esta textura cremosa final. Entonces, como no son las bacterias especializadas en hacer yogur, lo que obtienes es más una leche fermentada. No es yogur. ¿Tú cuando haces esto obtienes un yogur cremoso? ¿Cuál es la consistencia del yogur que obtienes? Mira, la consistencia depende del tipo de leche que tú quieras hacer. Porque, claro, los probióticos, hay que decirlo, son las bacterias, pero no son espesantes, sino que depende de la leche. Si tú tienes una leche entera, una leche cremosa, vas a obtener un yogur cremoso, como más tipo griego. Cuando obtienes una leche semidescremada, ¿cierto?, o descremada, vas a obtener texturas distintas porque el contenido de grasa, que es lo que te da finalmente como esta textura, eso es lo que determina el tipo de yogur. ¿Tenemos la preparación? Si podemos repetir la preparación, Gerardo, tú nos puedes ir acompañando ahí. Sí, claro. Mira, lo importante es entibiar la leche, no debe hervir nunca, debe estar tibiecita. La viertes en un termo, tomas un sachet de probiógur, lo agregas al termo, se deja tapado por 12 horas, lo sacas del termo, lo refrigeras para que tome la textura final y ya está listo para que puedas consumirlo. Y le puedes agregar frutas, cereales, lo que tú quieras ahí para consumir. Yo tengo una pregunta, ¿cuántos días puede durar eso hecho, listo, preparado? O sea, si yo lo tengo en el freezer, ¿cuánto tiempo me dura así? El probiógur en el refrigerador dura de 5 a 7 días, conservado en frío, tapado. El polvo en la cajita, ¿cierto? En ese formato tiene una duración de 18 meses. Correcto. Interesante tema, entonces, los probióticos que abordamos hoy día junto a Gerardo. Gerardo, muchísimas gracias. María Los Ángeles, muchísimas gracias. Y María Eugenia, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y ayudarnos a entender más de los probióticos importantes, entonces, para nuestra salud. Consultas, entonces, respecto a probiogurt, www.probiogurt.cl o probiótico.cl. ¿O probiótico? De una, sí. Probiótico.cl. Probiótico.cl, sí. Y a las doctoras las pueden encontrar por Instagram en consultaencasa.cl. Consultaencasa.cl. Perfecto. ¿Dedicada al tema de la consulta médica pediátrica infantil? Pediatría, solamente pediatría general, también contamos con neurología pediátrica, psicología infantil, nutrición infantil y tenemos servicio de pediatría a domicilio. Ah, buenísimo. O sea, pediatría en casa. Pediatría en casa, muy bien. Así que tienen las páginas web para ubicar a nuestros panelistas del día de hoy. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa y avanzamos para allá. Ah, y recuerde, este segmento y todos los segmentos que usted quiera revisar, volver a ver, estamos en YouTube, en un canal YouTube que está creciendo, así que muchísimas gracias por ayudarnos en ese crecimiento. Hemos duplicado a nuestros seguidores, suscriptores en YouTube. Recuerde seguirnos en YouTube, activar la campanita porque todas las semanas, escúchame, todas las semanas estamos subiendo programas a YouTube, programas nuevos que usted puede ver sin ningún problema. Y también visitarnos en nuestra página web www.doctorencasatv.com. Pausa y volvemos. ¡Gracias!